Aquí presentamos los 5 mejores máquinas de perritos calientes para hot dogs. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Y GlobalWi 850W Eléctrico Comerciales Acero Inoxidable Hot Dog Vaporizadores. Como mantiene la temperatura adecuada de forma automática, puede olvidarse de las salchichas mientras sirve a los comensales o se toma un descanso con esta máquina. Contiene pies de goma antideslizantes, rodillos y una gran capacidad. Número 4. Blitzauber 24 Profesional Asador de Salchichas Hot Dog Salchichas Máquina de Perritos. Eléctrico. Debido a su cubierta, que protege contra los estornudos y el polvo, se recomienda para los puestos de comida con gran afluencia de público. Es una barbacoa con barras giratorias que iran 360 grados y dos ajustes de temperatura. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Cuco, máquina eléctrica de vapor para perros calientes de acero inoxidable para fiestas. Utilice el termostato para mantener la temperatura ideal para cocer al vapor las salchichas y mantener calientes los panes. Sus componentes se pueden desmontar fácilmente para su limpieza. Número 2. Honey SK Barra Oblicua 10 R5 Unión Europea Plug Perrito Caliente Rodillo Grill Máquina con 5 barras. Esta máquina de barra de acero inoxidable es muy conveniente porque cuenta con una bandeja para la grasa, ventilación y un motor silencioso, todo lo cual facilita la limpieza y su comodidad. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Máquina de perritos profesional. Es uno de los más recomendables si te gustan los perritos al estilo tradicional, con salchichas humeantes, un calentador de pan y un buen escaparate para atraer a los comensales. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.